Levanta tus manos al cielo y declara que la presencia de Dios es el centro de tu vida y de tu casa. Sirve al Señor, adóralo y honralo en este día. Su presencia bendecirá lo que hagas y lo que tengas. En 2 Samuel capítulo 6, versículo 11 al 12, dice así. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-edom por tres meses. Y el Señor bendijo a Obed-edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David, El Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-edom y a todo lo que tiene. A causa del arca de Dios. Obed-edom decidió darle un lugar a la presencia de Dios, respetarla y darle prominencia en su casa. El relato de primera de crónicas, capítulo 15, versículo 19 al 24, nos muestra que Obed-edom era un hombre que servía a Dios, ya que fue elegido para formar un coro y estar en la adoración. Y también fue elegido para vigilar el arca. Solo aquellos que pueden consagrar su vida, haciendo al Señor su prioridad, son los que Él usa y bendice. Hacer a Dios el centro de tu casa es tomar decisiones en torno a su palabra. Servir en algo al Señor es parte fundamental de nuestra forma de honrarlo, ya que así demostramos la importancia que tiene para nosotros. No importa lo sencillo que puede hacer lo que hagamos para servir, hacer algo que contribuya al progreso del reino de Dios desata bendición a nuestra casa. Dios confiará tareas especiales y tesoros preciados solo en aquellos que lo honran con su vida. Oremos de esta forma, Padre Celestial. Quiero servirte con temor reverente y ponerte en el centro de mi vida y mi casa. Que tu presencia sea el centro de todo lo que soy y de todo lo que tengo. Te honro y te doy gloria, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!